La prensa internacional recoge también los resultados de estas elecciones y destaca especialmente los cambios al frente de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid. Hablan de los peores datos en unos comicios locales para el Partido Popular en 20 años, de la irrupción de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos y de la etapa de pactos que se abre a partir de ahora. Esta es Manuela Carmena. El peor resultado del PP en 20 años, subraya. En Francia, que inspiró el término político, indignados, la televisión pública y el diario Le Monde titulan con la incursión de los indignados. Le Monde lo califica de terremoto político. Hacia alianzas inevitables, titula Le Figaro. El Financial Times destaca la pérdida de votos del PP y atribuye el auge de la izquierda al descontento por la corrupción, la crisis y el paro. El New York Times también subraya la pérdida de votos del PP, el auge de la izquierda y la fragmentación política creciente. Coincide con otros medios en destacar que la izquierda emergente va camino de gobernar las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona. Coincide con otros medios en destacar que la izquierda se abre a la izquierda.